Gracias. 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 ¡Viva la victoria! ¡Viva la victoria! ¡Viva la victoria! ¡Vamos! 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 ¡Aplaudan, aplaudan! ¡Aplaudan, aplaudan! ¡Aplaudan! 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 ¡Gracias! 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 Vamos a dormir. 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 Se hizo lo que ahora en el fútbol es un autobol E hizo un autoaro Y nos empató 2-2 Es un récord Guinness Porque creo que es la primera vez que termina un partido 2-2 en basquet Con un autoaro Y realmente yo creo que No va a volver a repetirse en la historia Un marcador de 2-2 en basquet Eso es lo que le puedo contar De una de las améritas de la escuela Bueno, quizá lo más importante Es que mientras nosotros estuvimos en clases Hubo un ruido tremendo en la escuela Cuando funcionaba en la calle Intimilla Entre Bolívar y Calle Pucho En la propiedad de la familia Bravo Ahí cayó en una de las paredes Donde habitaba El conserje de esa época El señor Lizardo Gallego Y a raíz de eso Salimos a otro local Estaba ubicado Estaba ubicado en la calle Solano Entre Rivera y Tantovelle Estaba ubicado en el edificio En el ejército civil Estaba ubicado en el ejército civil Y al��ario El general En el ejército civil El exército civil Estaba ubicado en el ejército civil Estaba ubicado en el ejército civil Y a raíz de la comunidad ¡Gracias! ¡Gracias! Recordamos las bajadas de los pecos que hacíamos acá, y todo, y las saídas de las piedras para encimentar todo el espacio que ahora tiene como grancha y el futuro de la escuela. Fueron profesores hermosos, bellos, bonitos, que pudimos únicamente vivir en la escuela Juan Carlos y el Torero. ¡Gracias, Claudio! ¡Arriba la promoción! ¡Gracias! 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 Desde la casa de mi abuelo, donde era la escuela, nos robamos los carices del abuelo, y fuimos a dar este carizazo hasta Juan Bautista Vázquez, estudiantes de quinto grado de escuela. Eso yo me acuerdo de toda la vida, porque después mi abuelo me sacó la madre a mí, por no darme los carices. ¡Salud! ¡Salud! Una proyección histórica que sucedió aquí. Debería decir una cosa chiquita o significante a la vez, de que el doctor Manuel Muñoz Cordero, ex gobernador de la provincia del Cañar, ex director de educación para la época, tenía otra connotación. Quiero hacer una remembranza significativa. Tiene una relación familiar tan directa como un poco de sangre con el santo hermano Miguel Muñoz, pues su abuelo, su abuela, su abuelo, su abuelo, su abuelo, su abuelo, su abuelo. Fue el día de San Juan Miguel Muñoz, una cosa histórica que muy poco es conocida en la sociedad. De ello hemos venido recordando y rememorando y queriendo hacer recuerdos hoy y todavía aún en el momento histórico de los 50 años de vez y vuelo a su nombre. Queremos que sienten precedente que la familia Muñoz de la ciudad de Azogues ha hecho gran presencia en este evento. El extremo que tenemos nieto, como el doctor Raúl Barco Abán, nieto del patrón, y mis nietos, tátara nietos y más aún, bastante presencia aquí en las generaciones. Pues todos ellos somos parte histórica de esta escuela porque estamos aquí, estamos presentes, haciendo relevancia de un nuevo personaje que hizo historia en nuestra comarca Cañales. Señores, Javier, 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 Javier. Javier, 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 Javier ¡Gracias! 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 ¡Gracias!